Tengo algo no bueno, hay gente acá Está arrasando en algo Está bueno, está bueno Un Rogelio, un Rogelio Un rojo Un rojo Un rojo Un rojo Un rojo Ya era hora ya Ya era hora le digo No, del rojo Con camarón Yo creo que sí Vamos a traer con qué medir Miren mi gente aquí está el rojo Vamos a ver cuánto tiene Vamos a ver Que traemos Con camarón Mi gente Los camarones que me diosos andan con todos los poderes Otro tambor negro Queden negros estos animales Otro negro de estos Vamos por más Vamos por más mi gente Se reventó Se reventó Vamos a ver Vamos a ver mi gente Aquí está muriendo algo más Está bueno, está bueno Sosa Es una mula de mantarraya Grande Pero ya Ya da límite Ya Lo dejó ir Está bueno Tenemos uno más acá Tenemos uno más acá mi gente Otro más del día Quiero hacer un tambor Un tambor pequeño Un tamborcito Uno más Uno más Uno más Uno más Un tamborcito más Mira muy pequeño Este va a ser cacho in release Otro más del día Miren Otro más que liberamos Tiene 14 Miren este Aquí andamos uno de 20 y media Y vamos por más Y vamos por más Aquí está comiendo otro Vamos a ver si se pega Vamos a ver qué onda Estaba trabado Cuando se traban en piedras No se pega el pescado Bueno Tengo uno bueno Uno bueno Miren Uno más del día Vamos a ver Tiquiris Relajado Relajado Otro tambor Otro tambor Este si lo vamos a llevar Deje palzado A donde Miren Chulada Este si lo vamos a llevar Chulada Chulada Ya llevo tres Ya los más altos Dos para mi límite Ya Uno más Uno más Este va a ser un bagre mendigo madre ostras jejeje otro por que estan tan negros estos tambores no se bañaron ahora verdad miren uno mas, vamos por el agua vamos por mas mi gente ya lo vamos a ir tambien ya ya lo vamos a ir ya bueno mi gente hasta aqui vamos a dejar el final del video esta muy caliente ya lo vamos me salvo el dia el amigo Sosa me regalo como 10 camarones como 10 camarones pues tuve todas las jacturas que tuve un rojo tambores llevo 3 tambores no mas saque varios pero los demás los deje ir un rojo llevo como de 21 pulgadas 20 pulgadas 3,4 parece que tiene y si llegaste hasta el final del video pues muchas gracias por todo el apoyo que me brindan muchas gracias por todo el apoyo todos los que me comentan, todos los que se han suscrito al canal todos los que son nuevos pues bienvenidos aqui a su familia pescando con los turcios ya había nacido esta pesca la verdad desde septiembre no vengo a este lugar a estas torres desde septiembre no venia ya ya no hacía la pesca lo que es con el camarón muerto también es una pesca muy bonita la verdad pero ahorita andamos pescando mucho con plástico también es una pesca, el plástico cuando pesca con muchos señuelos también es una pesca muy divertida porque cuando sacas algo es algo bueno no sacas muchos bagres es rara la vez que vas a caer un bagre y con camarón pues es divertida también porque sacas de todo con tal que el pescado ande ahí vas a sacar sea tambor, bagre, rojos, trucha, de todo entonces si llegaste hasta el final del video pues muchas gracias por todo el apoyo y comente si quieren más pesca de camarón con carnada porque no a todo el mundo le gusta pescar con lo que es el señuelo con plástico, yo ya me estoy acostumbrando ya la verdad que así también nos están haciendo mucha pesca en calle allá porque como todo el mundo sabe no tengo pedales se me perdieron los pedales entonces ando a puro ritmo y el día de hoy vine porque miren le puedo enseñar el agua ni se mueve el agua miren esta un solo ser el agua entonces ahorita viene con todo viene subiendo cuando llegue estaba bien vacío estaba seco seco ya subió bastante ya entonces gracias por todo el apoyo y lo miramos conmigo será hasta el próximo video y no sepa donde va a ser maybe sea para acá o para Fripo gracias y saluditos bendiciones a todos conmigo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.